Hola queridos alumnos, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Nuevamente aquí el profe Brandán para una nueva clase de computación. En este caso vamos a ver el escritorio. Sí, escucharon bien, el escritorio. Ustedes en su casa me imagino que tendrán un escritorio para hacer las tareas, ¿verdad? Bueno, les cuento. La compu también tiene un escritorio. En él se guardan todos los íconos, también barra de tareas y papel tapiz, entre fecha y hora y otros más. La actividad que nosotros vamos a tener que desarrollar va a ser la siguiente. Vamos a venir aquí, está todo detallado, ¿sí? Vamos a entrar en el escritorio de tu compu y vas a ver cuáles son los íconos que más se utilizan. Y esos los vas a dibujar en el cuadernito. Abajo le vas a escribir el nombre a cada uno de estos íconos. Y después, para que quede más bonito, los vamos a colorear. Después le vas a sacar una fotito y los vas a enviar con tu nombre, apellido, grado y turno a la dirección que corresponda, en este caso a mi dirección. AlprofeBrandán, arroba, hotmail.com Espero que sigas estando bien con toda tu familia y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.